Tuyo, totalmente tuyo Mi amor es incondicional Está por encima de cualquier maldad Y juro que siempre seré Tuyo, totalmente tuyo Tu amor es como un manantial En el satisfago mis ansias de amar Mas yo sigo sediento de ti En las buenas como en las malas Te juro que te amaré Amor no temas, borra tus penas Que siempre, siempre seré Tuyo, totalmente tuyo Mi amor es incondicional Está por encima de cualquier maldad Y juro que siempre seré Tuyo Mi destino eres tú Y lo digo con orgullo Que por siempre seré tuyo Totalmente tuyo En las buenas como en las malas Te juro que te amaré Amor no temas, borra tus penas Que siempre, siempre seré Tuyo, totalmente tuyo Tuyo, totalmente tuyo Mi amor es incondicional Está por encima de cualquier maldad Está por encima de cualquier maldad Y juro que siempre seré Tuyo, totalmente tuyo Totalmente tuyo Según, cosas tuyo Tuyo Matu Y acompó Tuyo ¡Oh!